Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a RCBP Weekend. Gracias por estar aquí. Ya saben que siempre felices de acompañarnos porque es viernes y nos espera un fin de semana sensacional. Yo soy Jessica Pacheco, le doy la más cordial bienvenida y saludo a quienes siempre me acompañan. Hola, ¿cómo están? Muchas gracias, muy bien. Pues aquí ya le hice para el viernes y contaba las recomendaciones para el fin de semana. Perfecto, y de este lado Ana Carvallido. Hola, ¿qué tal, Jess? No, bueno, puestísima y les traemos un bazar que no se pueden perder. Y María Escalante que también nos trae una propuesta muy interesante. Yo traigo una propuesta en Polanco y estoy emocionadísima de que ya es viernes, ya quiero descansar y salir a la ciudad. Bueno, descansar sí, pero también pasársela muy bien porque aquí le tenemos planes que le van a gustar y empezamos con el tuyo, Mon. Sí, mire, les traemos una propuesta, es una feria de arte, es una feria de arte que lleva tres años en México, se llama Affordable Art Fair y es para coleccionistas jóvenes. Vamos a ver de qué se trata. Affordable Art Fair presenta su tercera edición en México. Reunirá a más de 50 galerías de arte local e internacional. 400 artistas y miles de obras en exhibición estarán bajo un mismo techo. Platicamos con Elsa Farrugia, directora de la feria. Affordable Art Fair es una feria de arte contemporáneo de origen inglesa, tiene 15 años de existencia en Londres y hace tres años, este es nuestro tercer año, aquí en la Ciudad de México. Sobre qué hace diferente a esta feria de otras, Elsa comenta. Principalmente su concepto y tal cual como su nombre lo dice, el Affordable Art Fair es la feria de arte accesible o asequible. La principal característica es que las obras de arte tienen un precio límite a la venta, todo está en menos de 99 mil pesos. Lo que buscamos, digamos, es promover la accesibilidad en el arte contemporáneo. Uno de los artistas que se van a poder encontrar en este fin de semana es Kenta Tori, japonés que vive en nuestro país desde hace 10 años. Nos platica de su obra. Normalmente pinto cuadros, ¿no? Y a veces salgo a pintar molares y ahorita estoy tratando de sacar esculturas. Japón tiene muchas culturas interesantes, entonces como que mi tema es como que soy yo un japonés pintor que vive, vivo en México, y entonces como quiero desarrollar algo nuevo, hay más tiempo de dos culturas mezclas, porque la cultura mexicana también es súper interesante. No necesita ser millonario ni un gran experto en arte para disfrutar de esta feria, la cual se realizará del 17 al 19 de octubre en Expo Reforma. Con imágenes de Miguel Andrade, informó Mónica Vázquez. Pues cuando nos platica Nelsa Ferrugia, esta es la tercera edición que se realiza de Affordable Art Fair. Es realmente para coleccionistas jóvenes, pues los precios máximos es de 99 mil pesos, entonces se encuentran obras de 10 mil pesos hasta 99 mil. Hay 50 galerías, 500 artistas y más de mil obras en exhibición. Esta también se realiza en 18 ciudades del mundo, no en las principales capitales, pero sí, por ejemplo, en Hamburgo, en Estocolmo, en el sur de Corea, en distintas... Es una feria que va en crecimiento y se trajo el modelo inglés que Nelsa lo importó a México porque ya antes vivía en Los Ángeles, tenía el contacto y decidió traerlo como para promocionar. Creo que de hecho a ella la buscaron, los organizadores de Londres buscaron a Nelsa en México para que se encargara de desarrollar el proyecto en este país y lo ha hecho súper bien porque es una feria que cada año va creciendo. ¿Esta es su segunda edición? Es la tercera edición. La tercera. Se presenta en Expo Reforma y dura hasta el domingo 19. ¿Aquí a la vuelta? Está aquí a la vuelta, tenemos que ir a darnos una vuelta. Yo ayer me di una vuelta y la verdad es que sí vale mucho la pena, son dos pisos, pero aparte me encanta que hay propuestas de todo, desde arte muy contemporáneo hasta algo muy clásico, pero se ven propuestas de jóvenes como que traen muchas cosas nuevas, entonces creo que sí vale la pena y sí hay, o sea, sí creo que vale la pena ahorrar todo el año e ir a comprar porque sí no sé si de repente está fácil comprar así nada más ir a ver y 10 mil pesos. Sí, pero acuérdense sobre todo que el arte es una inversión que a largo plazo genera muchos rendimientos porque una obra de arte difícilmente se va a devaluar, al contrario, va aumentando su valor conforme pasan los años y creo que está muy enfocada también a los jóvenes, a quienes quieren comprar por primera vez una obra de arte, no saben cómo, no saben de quién, les asusta de pronto una galería en la que tienes que hacer cita, es una situación mucho más formal y esta galería tiene un ambiente hasta como que más cómodo. Es más joven, sí, es más fresco, no, es como menos pose, ¿no? Porque algo muy interesante que están haciendo este año es que están promocionando el talento joven. Entonces seleccionaron ocho artistas independientes que no tienen ningún tipo de promoción, o sea, ninguna galería los está apoyando y estos van a entrar a la feria y van a poder ahí vender su obra, entonces también está sirviendo como un espacio totalmente fresco y nuevo para jóvenes que crean su arte, pero porque no tienen un patrocinador o un public relacionista que les esté moviendo en este circuito. Ahora, explícanos un poco, porque todas las obras que se van a encontrar en esta feria tienen una curaduría, es decir, se sometieron a un proceso de selección, no creo que quien quiera y el artista que desea paga un dinero y ya puede exponer ahí, no, hay un proceso de selección, no es como que el artista que está en la calle pintando cuando espera ahí te lo vas a encontrar o el que hacen los doctorretras ahí en el parque. Sí, la diferencia con esto es que son galerías jóvenes, o sea, no son las galerías ya establecidas, ni los famosos nombres mexicanos como la Curimansuto o la OMR, sino que son galerías de jóvenes que llevan dos años más o menos y tienen un grupo de artistas que luego estas propuestas pues son mucho más interesantes en el sentido en que no tienen este vicio entre el artista y el curador y en el mercado del arte, ¿no? Que ya dicen, por acá se vende más, muévelo por este lado, entonces son jóvenes realmente que van en su estado más puro. Entonces, desde mil pesos hasta 99.000 pesos van a estar viernes, sábado y domingo en Expo Reforma aquí. ¿Y el horario, bueno, cómo va, cómo es este? Es de 9 a 6 de la tarde, termina de las 6 de la tarde. Ay, pues muy bien, dense una vuelta, compran su obra, nos mandan la foto y la comparten en nuestras redes sociales para que podamos ver qué fue lo que adquirieron y si se trata de, esta es la compra, pero si ustedes quieren ayudar también les tenemos una opción. Claro, bueno, nosotros les tenemos el Bazar Gilberto que celebra su 21 edición, este es un bazar muy conocido, es el más famoso que hay en México y la verdad vale la pena ir, son tres días, del 20 al 23 de octubre, entonces la verdad no se lo pueden perder porque pueden encontrar desde, ¿qué les digo?, muestras gastronómicas, ropa para mujer, para hombre, para niños, juguetes, todo tipo de cosas, accesorios, esto se hace en la Hacienda de los Morales, la entrada es libre y el horario, bueno, es súper extendido, es de 10 de la mañana a 9 de la noche, entonces, bueno, es una gran opción para tener, para comprar ya regalos de Navidad, este, cualquier cosita, exacto, sí. O sea, el ir a comprar regalos de Navidad, algo, pues que sabes que va a ayudar a, para empezar, ayuda algo y son regalos un poco diferentes, entonces, es buena opción. Y a mí me encanta que sea en la Hacienda de los Morales, siento que la renovaron y trae como, está muy bonita. Sí, no, además, este, el bazar Gilberto está apoyado por la Asociación Gilberto, que ya nació desde 1988 cuando el huracán y la verdad ayuda ya a toda la República Mexicana, a todos los estados y es una gran opción porque, bueno, le da calidad de vida a las, a las zonas más marginadas de la República para ayudar al mismo tiempo, ¿no? A mí me encanta apoyar a este tipo de fundaciones que ya están tan establecidas y tienen programas tan conocidos, Asociación Gilberto, pues desde 1988, como tú lo decías, Ana, ya tiene muchísimos años y son 27 puntos de la República Mexicana donde existen embajadas de esta asociación que ayudan en conjunto con la sociedad, el gobierno, las voluntarias. Todos se unen para, bueno, en un principio para reconstruir las viviendas, afectadas, claro, afectadas por desastres naturales y en un principio fue huracán Gilberto, ahora, cada vez que tenemos un desastre natural, Asociación Gilberto entra y está apoyando tanto para la reconstrucción de viviendas como la reinserción nuevamente al mundo laboral de las personas afectadas, tiene jornadas médicas, ya saben que cuando hay un desastre natural la salud se ve sumamente afectada también. Claro. Hay jornadas médicas, dan capacitación y asistencia a niños con sistemas Montessori, es un proyectazo esta asociación, puede meterse a su página para que vea qué es lo que hace y se anime, y como tú dijiste, es cierto, puede encontrar regalos muy originales porque muchas veces las que exponen ahí para vender son señoras que hacen sus propias joyas, sus propios accesorios, así es que no los va a encontrar en cualquier lado y es un regalo muy, muy interesante de ayuda y que también le va a servir. A ti cuando te regalan algo que sabes que va a ayudar a otra persona, se sienta mucho más padre, es lo mejor, claro. Así es que vayan a la Hacienda de los Morales, no se lo pierdan y nosotros vamos a hacer un corte, regresamos porque le tenemos muchas más recomendaciones. Todo sobre el mundo del espectáculo y entretenimiento lo podrás disfrutar en los siguientes videos.